de coma minutos antes del mediodía y ahora se da a conocer esta triste noticia que lamentablemente acaba de morir. Estela Raval estaba internada desde el 27 de mayo en esta clínica Basterrica. Primero había entrado por una infección urinaria que en los últimos días se había curado, pero su estado se agravó con una infección respiratoria, además de un cáncer que padecía hace más de 10 años y en los últimos meses había vuelto a aparecer en su pecho. Algunos a principios de esta semana hablaban de que Estela estaba mejor, pero su situación, como decíamos, se fue agravando en las últimas horas con una infección respiratoria que la llevó a entrar en estado de coma y finalmente sus familiares ahora nos dan a conocer esta triste noticia. Estela Raval, un ícono de la música argentina. No, te iba a agregar, Cecilia, que la hija mayor de Estela Raval, Mónica Romero, ya a través de las redes sociales había expresado la gratitud que sentía con su madre, era una especie de despedida, había escrito hace algunas horas, gracias mami por todo lo que me diste, muy prontito estarás deleitando con tu voz a Los Ángeles, el cielo estará de fiesta con tu llegada. Aquí nos dejaste tu voz, tu amor increíble y tu ejemplo, ya te estoy extrañando, tu hija que te ama. Todo esto decía en la red social, en Facebook, la hija de Estela Raval, esto fue aproximadamente hace 6 horas, hace 6 horas adelantando un poco el final de Estela Raval, que se confirmó, Cecilia, hace minutos, nada más. Cecilia. Enunciando el estado crítico, un poco anunciando el estado crítico de la salud de Estela Raval, esto lo hizo cuando los médicos dieron a conocer el último parte médico, que se dio a conocer minutos antes del mediodía y ya anticipaban que la situación era prácticamente irreversible. Esta mañana también estuvo un sacerdote dando la extrema unción aquí en la clínica Basta Rica. Y bueno, el mensaje también de la hija de Estela Raval, que se daba a conocer a través de las redes sociales, ya anticipaban lo peor, anticipaban que Estela estaba en sus últimas horas. Se ha comunicado gente del entorno de Estela Raval y ya han notificado que a Estela la van a velar en la legislatura porteña, que esto empezaría a última hora de hoy y también se extendería hasta el día de mañana, pero estas son las primeras informaciones que van llegando para todos los que quieran acercarse, a despedirse de esta gran artista puedan hacerlo en un ámbito de la ciudad de Buenos Aires que tenga lugar para que todos los que quieran darle el último adiós se puedan acercar. Esta triste noticia que se da a conocer ahora, Estela Raval estaba luchando, una larga enfermedad de más de 10 años que se complicó en los últimos días con dos infecciones y que finalmente ahora termina de la peor manera. Nadie jamás va a olvidar a Estela Raval, ni en el mundo del ambiente artístico, ni tampoco quienes seguían sus canciones, ni sus seres queridos, ni sus familiares, porque fue y será una gran artista y su música y su legado quedará por siempre. Estela Raval tenía 77 años, tres hijos y durante gran parte de la historia fue la voz argentina. Empezamos a recorrer su historia, una mujer que subió por primera vez a un escenario cuando tenía apenas 12 años, subió de la mano de su hermano mayor que tocaba el bandoneón y después fue parte de varios grupos musicales, entre ellos y el más popular, el más conocido, el grupo que formó junto a los cinco latinos. Jamás dejó de luchar contra su enfermedad y mientras estaba enferma siguió subiéndose a los escenarios. La última vez que tuvimos la oportunidad de disfrutarla en un escenario fue junto a Anito Artaza y Miguel Ángel Cheruti en una revista sobre la calle Corrientes. Entonces, su incansable lucha contra esta triste enfermedad nunca la alejó de los escenarios. Lamentablemente, entonces, reiteramos esta triste noticia que se acaba de confirmar la muerte de Estela Raval. Cecilia, enseguida volvemos con vos a la clínica. Está Catalina para hablar con nosotros. Hola, Catalina, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, con esta triste noticia, la verdad, uno siempre tuvo, a pesar del comunicado de la familia que ya estaba pasando por el peor momento, no tenía la esperanza de que todavía esas cadenas de oración y todo lo que convocaron a través de las redes sociales sus admiradores pudiesen lograr el milagro, pero ese milagro no existió. Recuerden que Estela Raval desde el 2002 padecía de cáncer y ella misma dio a conocer esa noticia una mujer que luchó denodadamente contra la enfermedad y que muchas veces sintió que había podido vencerla. Incluso ella con tanta experiencia porque sentía que podía dar un ejemplo para otras mujeres que se encontraran en esa misma situación. Recordemos que ella descubrió que padecía el cáncer de mama de manera casual cuando fue a hacerse un tratamiento de belleza. Entonces le hicieron un chequeo y allí descubrieron un nódulo y ahí comenzó la revelación de esta triste historia. Recordemos también que esta mujer fue absolutamente talentosa, una cantante de esas que ya van a quedar para siempre en la historia del espectáculo argentino. Como solista desde muy chiquitita empezó a cantar, vestida de gauchito y después empezó a carrer a el otro género y fue cuando conoció a Ricardo Romero y que cambió su destino y después inspirados en el éxito de los plateros, ella y su marido crearon los cinco latinos que también marcaron toda una época dentro de la música popular argentina. Así que bueno, hay muchísimo para contar de esta mujer, pero también queremos decirle a la gente que sus restos van a ser velados en la legislatura cortenia. Sí, Catalina, si te parece, vamos a compartir, vamos a escuchar algo de Estela Raval, si querés quedarte en línea, acompañarnos en esta nota. También vamos a saludar a Alberto Cortés, Catalina. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, buenas noches para ustedes, buenas tardes. Bueno, ya enterado de la noticia. Me lo acaban de comunicar, sí. Bueno, cuéntenos algo sobre Estela Raval, cómo la conoció, sus... No, qué puedo decir de ella. La muerte siempre, venga donde venga, se trate de quien se trate, siempre es dolorosa. Y en este caso más todavía, cuando no soy una amiga tan querida como era y como seguirá siendo en mi recuerdo y en mi corazón y en el corazón de quienes la hemos conocido bien, a Estela, ¿no? Qué horror. ¿Habló los últimos años con ella? ¿Tenía relación? Sí, sí, hace unos días estuve conversando con ella por teléfono, estaba muy animada. Esto... Pero bueno, se va con ella, probablemente la voz más importante que existe en todos los países de habla hispana, ¿no? Y de todo lo que interpretó y usted pudo conocer de Estela Raval, ¿hay algo particular que quisiera recordarnos? Y qué puedo recordar más que saber que ella era una ferviente admiradora de mi música y cada canción que yo componía que pudiera servirle para ella se la enviaba y de inmediatamente la integraba a su repertorio. Estela ha sido siempre para mí una persona, una gran difusora de mi música y además fundamentalmente una amiga y entrañablemente querida, ella y su familia, toda entera su familia, ¿no? Bueno, pues si están oyendo esta emisora, vaya mi más profundo sentimiento hacia la desaparición de Estela. Sí, seguramente están llegando estas noticias muy recientes de hace algunos minutos, nada más, Alberto Cortés, así que le agradecemos obviamente sus palabras en esta tarde, gracias. Por favor. Bueno, porque compartimos ahora si la escuchamos a ella, a Estela Raval. Tener tanto afecto, tanto afecto. Parado triste de trompeta Y en la noche de una llena Que llorando Recordando Nuestra pena Tener tanto afecto, tanto afecto Rafa lego que le foto Y en él ABBA ¡Ah, ah, ah, ah!